Primera carta de Pablo a Timoteo Dice el apóstol Pablo, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. En algunas versiones antiguas de la escritura se acostumbraba a titular el último libro de la Biblia como la revelación o el apocalipsis de San Juan el Teólogo. No sé cuántos de ustedes alguna vez han visto ese título en algunas versiones de la escritura antiguas, la Reina Valera del 1909, creo. Y algunos que leen ese título, San Juan el Teólogo, se preguntarán si es que acaso el apóstol Juan fue a un seminario donde estudió y se graduó o obtuvo el grado de doctor en teología. Pero la verdad es, hermanos, que la palabra teología o teólogo en la época del apóstol Juan, cuando en las Biblias comenzaron a poner ese título, no tenía la connotación que tiene en el día de hoy. De hecho, en las mentes de muchos, al día de hoy, la palabra teología tiene diversos significados. Para algunos, teología es un estudio asignado a ciertos genios de la humanidad que por su brillante intelecto se encuentran separados del resto de los mortales y se dedican más bien al estudio de cosas profundas, muy profundas. Para este grupo, ser teólogo es similar a ser inteligente. Hay otro grupo de personas que cuando oyen la palabra teología, piensan en un grupo de personas que se encarga de oscurecer lo que está claro. Ellos se encargan de complicar lo sencillo usando una jerga de palabras complicadas y extravagantes, cuyo único fin es hacer que muy pocos entiendan lo que uno desea decir. Yo recuerdo hace unos años atrás que me ocurrió algo muy simpático. Yo estaba en un grupo de personas de conocimiento teológico quizás un poco bajo, excepto uno de ellos a quien yo aprecio mucho y que no creo que en ese momento haya hecho esto por deseo de lucírsela. Pero resulta que uno de estos hermanitos que estaban allí preguntó que cómo era esto de que Dios había predestinado a Judas para ser el traidor y sin embargo Judas era responsable de su acción. Y este hermano dijo, bueno, la respuesta a esa pregunta depende si tú eres supralapsario o si tú eres infralapsario. Yo me imagino que el grupo de hermanos que estaban allí tienen que haberse quedado un poco en la luna porque ese es un grupo, una serie de términos que no todo el mundo maneja con facilidad. Por eso es que algunas personas piensan que los teólogos son personas que les gusta complicar lo sencillo. Para este grupo de individuos ser teólogo es lo mismo que ser un necio o más bien ser un esnovista o un presuntuoso. Y por último tenemos otro grupo de personas que podemos llamar el grupo de los pragmáticos. Para estos los teólogos son un grupo de personas poco prácticas que se ponen a estudiar una serie de temas que no tienen nada que ver con nuestras luchas diarias. Se preocupan en descubrir cierta serie de cosas que no tienen nada que ver con nuestra vida. Sin embargo hermanos ninguno de estos grupos nos provee una definición adecuada de lo que es realmente la teología y por lo tanto no arriban a conclusiones correctas en lo tocante al uso de la teología en la vida de piedad y santidad de la iglesia. ¿Qué significa en sí misma la palabra teología? Viene del griego teos que significa Dios y logos que significa discurso o estudio. O sea que la palabra teología enfoca más bien el estudio que se encarga de la persona de Dios. Un teólogo define la teología como la ciencia que trata acerca de Dios y de las relaciones entre Dios y el universo. Y otro teólogo cuyos tomos de teología sistemática se encuentran en español, Oliver Boswell dice que el estudio de la teología es el que trata directamente de Dios y de su relación con el mundo y el hombre. Partiendo de estas definiciones hermanos nosotros vemos que la teología se encarga en primer lugar de estudiar la persona de Dios. ¿Quién es Dios? ¿Cómo es Dios? ¿Cuáles son sus atributos? ¿Cómo es Él? Y en segundo lugar después que arribamos a conclusiones correctas acerca de quién es Dios y de cómo es ese Dios, entonces la teología se encarga de la relación que existe entre ese Dios y las cosas que Él ha creado, sobre todo el hombre, como criatura, como pecador y como el objeto de la obra salvífica de nuestro Señor Jesucristo. Desde este punto de vista yo me pregunto, ¿puede haber algún tipo de estudio que posea más relevancia para la vida humana que el estudio de la teología? ¿Tienen acaso razón estos que claman que la teología es una ciencia poco práctica? ¿Acaso debemos reservar el estudio de la teología a unos cuantos inteligentes de la iglesia? ¿O más bien se supone que todos los hermanos convertidos a Cristo deben involucrarse en el estudio de la persona de Dios y de su voluntad para con el hombre? Claro, cada cual de acuerdo a la capacidad que Dios le ha concedido. La semana pasada, en nuestro estudio de 1 Timoteo capítulo 3, entramos a estudiar el versículo 16. Y yo pienso hermanos que este es un texto preñado de significado desde el punto de vista teológico. En esa ocasión no pudimos predicar acerca de cada una de las ideas que el apóstol Pablo menciona allí en una forma adecuada y profunda. No pudimos entrar en cada una de estas ideas, tuvimos que verlo todo rápidamente a vuelo de pájaro. Y yo debo confesar hermanos que la semana pasada, cuando me iba a dedicar a estudiar el capítulo 4, sentí un peso muy fuerte del Espíritu Santo de volver otra vez al texto. No quise seguir adelante porque me sentía que eso era algo así como entrar en el Museo Metropolitano de Nueva York y que le den a uno una hora para verlo todo. Los que han estado alguna vez en el Museo Metropolitano de Nueva York saben a lo que yo me refiero. Eso es imposible. Es imposible ver todo lo que hay allí en una hora. Es imposible predicar de 1 Timoteo 3.16 en un solo mensaje o en dos, como lo estudiamos nosotros. Ni en tres, ni en diez, ni en quince mensajes. Yo lo único que quiero hacer esta noche es volver atrás y detenernos de nuevo, y no en el texto completo, sino solamente en la primera fase de ese texto. Allí dice que Dios fue manifestado en carne. Y yo quisiera, hermanos, y por eso hice una pequeña apología en la introducción acerca del valor de la teología, yo quiero que nosotros consideremos este texto desde dos lugares diferentes. Vamos a verlo en primer lugar desde el punto de vista teológico, y en segundo lugar vamos a ver este texto desde un punto de vista práctico. En la noche de hoy solamente podremos verlo desde un punto de vista teológico e introducir el punto de vista práctico, que lo veremos más ampliamente la semana próxima. Así que, hermanos, en primer lugar veamos ese texto, Dios fue manifestado en carne desde su significado teológico. Dios fue manifestado en carne. Una de las cosas más asombrosas de la escritura es la forma tan sencilla y tan breve con que se nos revelan asuntos muy complicados. El apóstol Pablo está escribiendo aquí un texto, y yo dudo que él empleara más de 30 segundos para escribir Dios fue manifestado en carne. Traten de escribirlo y se van a dar cuenta que no van a durar ni 30 segundos escribiéndolo. Son pocas palabras, breves, comprensibles, sencillas, llanas, claras. Sin embargo, yo me atrevería a afirmar que la vida entera de un hombre que tenga una vida muy larga, iluminado por el Espíritu Santo, no bastaría para poder entender todo el significado de lo que esa frase significa. Dios fue manifestado en carne. Podríamos apropiarnos de ese poema que un soldado escribió, un soldado desconocido escribió en una barraca y se ha convertido en un himno sumamente famoso titulado O Amor de Dios. Este soldado escribió en la pared de su barraca si fuera tinta todo el mar y todo el cielo un gran papel y todo hombre un escritor y cada hoja de los árboles un pincel para escribir de su existir no bastarían jamás. Dios fue manifestado en carne. He aquí expresado un misterio incomprensible. La segunda persona de la Trinidad, el Hijo de Dios, vino a ser en el tiempo algo completamente distinto a lo que Él era en la eternidad, aunque nunca dejó de ser en el tiempo lo que Él era en la eternidad. Lo que estoy diciendo es sencillamente que Dios se hizo hombre y siendo hombre en ningún momento dejó de ser Dios. Dios fue manifestado en carne y esto es un misterio. Ahora bien, oigan bien hermanos, estoy diciendo que es un misterio, no un enigma. Hay una diferencia muy grande como hemos apuntado en otras ocasiones entre un misterio y un enigma porque el misterio es un océano sin fondo mientras que el enigma es una pared infranqueable. Yo no puedo penetrar nada en un enigma pero yo sí puedo penetrar en un misterio solo que sabiendo que por más anchos que sean mis pulmones espirituales y por más profundo que yo llegue en el misterio siempre quedará delante de mí un océano sin fondo que yo nunca podré tocar. Y esto es un misterio, no un enigma. Y son muchos los textos del Nuevo Testamento que nos enfrentan cara a cara con este misterio. Pero en esta ocasión yo quisiera llamar vuestra atención a uno solo de ellos. El Evangelio de Juan, capítulo 1. Vamos a leer en el Evangelio de Juan el capítulo 1, el versículo 1 y el versículo 14. Juan, capítulo 1, versículo 1 y versículo 14 donde veremos la deidad de Cristo establecida y también su humanidad. Dice el apóstol Juan En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y en el versículo 14 dice Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y dimos su gloria gloria como del unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad. Estos dos textos resumen lo mismo que dice el apóstol Pablo. Dios fue manifestado en carne. Bueno, en el versículo 1 nos dice Juan en el principio era el verbo el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y en el versículo 14 nos dice Y ese verbo se hizo carne. Dios fue manifestado en carne. En el estudio pasado nosotros decíamos que los cristianos no podemos aceptar la forma en que las otras religiones tienen a nuestro Señor Jesucristo. Ellos todos lo tienen en muy alta estima pero lo despojan de su deidad. Y nosotros los cristianos no podemos tomar como un halago que a nuestro Señor Jesucristo se le tenga como un gran maestro o se le tenga como una gran persona o como un ser humano que llegó al máximo de la superación que un ser humano puede arribar. Eso no es un halago para el Señor. Siempre que a Cristo se le despoje de su deidad lo están despojando de todo. Y llanamente, usando pocas palabras Juan nos declara esta verdad en una forma que no nos deja duda. Se refiere a Cristo como el verbo como la palabra de Dios y se remonta en su pensamiento al principio. Es decir, a ese momento hermanos cuando Dios el Padre Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo estaban solos que ni siquiera pudiéramos decir que estaban solos en el universo porque el universo no existía. Estamos hablando de ese momento cuando Dios estaba simplemente con Dios y cuando todas las cosas que existen comenzaron a existir. Es a ese principio que se refiere el apóstol Juan. Es un texto paralelo a Génesis capítulo 1 versículo 1 cuando dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Un hebraísmo que usaban ellos para referirse a todas las cosas que Dios había creado. ¿Y qué nos dice el apóstol Juan con respecto al verbo en el principio? En primer lugar nos dice el apóstol Juan que el verbo era eterno. ¿Qué nos dice el apóstol Juan en primer lugar que el verbo era eterno? Dice él que en el principio el verbo ya estaba. El apóstol Juan está usando aquí el imperfecto del verbo ser era o estaba. Y en griego el imperfecto es un tiempo que indica una acción continua en el pasado. Una acción que no tiene límite. Y nos dice el apóstol Juan cuando todas las cosas comenzaron a ser el verbo ya existía. Es decir, que él está colocando al verbo si este es el punto hermanos donde comenzó toda la creación y la historia comienza de aquí hacia allá él está ubicando el verbo aquí. Él está diciendo aquí comenzaron las cosas pero cuando las cosas comenzaron el verbo ya estaba allí. Y en la eternidad estar aquí, estar aquí o estar infinitamente hacia allá es exactamente lo mismo porque la eternidad es un eterno presente. O sea que el verbo necesariamente es eterno. ¿Qué hubiese pasado si como dicen los testigos de Jehová Cristo hubiese sido la primera criatura de Dios? Ellos dicen, no, no, no todas las cosas fueron creadas por Cristo pero porque Dios hizo primero a Cristo. No. Porque si Dios hizo en un momento dado a Cristo nosotros tenemos que comenzar a contar el principio desde ese momento. porque entonces fue allí cuando Dios comenzó a crear y si hubiese sido así entonces Juan debió haber escrito aquí desde el principio era el verbo. Pero aquí no dice desde el principio aquí dice en el principio cuando las cosas comenzaron a ser cuando Dios creó la primera de sus criaturas el verbo ya estaba allí porque el verbo es eterno y no solamente eterno sino que en segundo lugar nos dice el apóstol Juan que ese verbo en la eternidad estaba en una íntima comunión con Dios. Dice aquí en el principio era el verbo y el verbo era con Dios o más literalmente el verbo estaba allá en la eternidad cara a cara con Dios en una comunión que más íntima de allí no podía ser. De hecho en el versículo 18 el apóstol Juan nos dice lo mismo en otras palabras dice a Dios nadie le dio jamás pero el unigénito hijo que está o que más literalmente siempre ha estado y seguirá estando en el seno del Padre Él le ha dado a conocer estar en el seno de alguien indica una proximidad muy grande ustedes recuerdan hermanos en la Santa Cena cuando el apóstol Pedro quería saber quien era el traidor al cual Cristo se refería que dice que había un discípulo especial al que amaba a Cristo en una forma muy singular a donde estaba ese discípulo estaba recostado del pecho de su Maestro y eso era una indicación de que entre Juan y el Señor había una comunión muy estrecha bueno nos dice aquí que Cristo siempre ha estado desde la eternidad y hasta la eternidad en el pecho del Padre claro el Padre no tiene forma Él es Espíritu por lo tanto este lenguaje nos está diciendo Él siempre ha estado en una íntima y perfecta comunión con Dios y ya eso implica algunas cosas implica primeramente que Dios es una persona y que el Verbo también es una persona porque yo nunca he oído de dos cosas que tengan comunión yo no puedo decir por ejemplo que las sillas de esta iglesia tienen comunión y la tienen porque siempre viven juntas aquí sin embargo no podemos decir que tienen comunión las sillas de la iglesia porque son sillas son cosas desde el momento que nosotros hablamos de una comunión necesariamente estamos hablando de personas porque solo las personas tienen comunión así que nuestro Dios no es algo que se encuentra en el universo Él es alguien alguien que posee intelecto voluntad emociones autoconciencia autodeterminación que es precisamente hermanos en el mismo sentido en que nosotros fuimos hechos a la imagen de Dios Dios no tiene forma entonces en que sentido el hombre fue hecho a la imagen de Dios en el sentido que nosotros también somos personas como Él es una persona nosotros poseemos intelecto como Él lo posee tenemos voluntad exactamente como Él la posee tenemos emoción como Él tenemos conciencia de que existimos como Él la tiene pero implica también hermanos que el verbo era una persona distinta de la persona que aquí es designada como Dios porque aquí nos dice que el verbo tenía comunión con Dios es decir que este verbo que es nuestro Señor Jesucristo tenía comunión con otra persona Él tenía comunión con alguien más alguien a quien el apóstol Juan designa con la palabra Dios y necesariamente en el texto debe ser Dios el Padre el verbo existía en la eternidad pero no en una eterna soledad Él existía en comunión con Dios y en tercer lugar Juan nos dice ahora algo que nos deja un poco extrañados dice que ese verbo también era Dios y el verbo era Dios no sólo nos dice que el verbo estaba en íntima comunión con Dios nos dice al mismo tiempo que el verbo era Dios y en el texto original hay un juego de palabras fabuloso el texto dice en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y Dios era precisamente lo que era el verbo él tenía comunión con Dios pero al mismo tiempo era Dios y en esa forma el apóstol Juan con poquísimas palabras nos sumerge en el misterio de la Trinidad tres personas que poseen comunión entre sí pero un solo Dios son tres personas que subsisten en la misma esencia divina de modo que no hay tres dioses sino un solo Dios pero en tres personas distintas es decir que el Padre no es el Hijo ni el Hijo es el Padre ni el Padre ni el Hijo son el Espíritu Santo son tres personas distintas pero no hay tres dioses sino un Dios porque es una sola esencia divina el credo de Atanasio lo define en una forma fabulosa dice el en el siglo cuarto de nuestra era adoramos a un Dios trino una Trinidad en unidad sin confundir las personas ni dividir la sustancia pues hay una persona del Padre otra la del Hijo y otra la del Espíritu Santo pero la Deidad del Padre la del Hijo y la del Espíritu Santo es toda una la gloria es igual la majestad es coeternal y sigue diciendo Atanasio así que el Padre es Dios el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios y aún así no hay tres dioses sino un Dios y noten lo que él dice sin confundir las personas ni dividir la sustancia yo no puedo pensar que el Padre es el Hijo o que el Hijo es el Espíritu Santo o como dicen algunos yo entiendo la Trinidad porque lo que enseña la Biblia es que hay una persona divina que a veces se manifiesta como el Padre a veces se manifiesta como el Hijo y a veces se manifiesta como el Espíritu Santo pero no hermanos eso no es lo que la Biblia dice la Biblia dice que hay una persona del Padre que no es la persona del Hijo y que no es la persona del Espíritu pero hay un solo Dios que misterio alguien me decía en estos días en una clase del Colegio Pastoral eso es difícil de entender yo le dije no hermano eso no es difícil de entender eso es imposible de entender que son dos cosas muy distintas pero eso es exactamente lo que la Palabra de Dios nos revela la semana pasada nosotros mencionamos unos cuantos textos del Nuevo Testamento que nos hablan de la Deidad de Cristo en una forma tal que no deja dudas y por eso yo no quiero volver a repetir otra vez los mismos textos me basta solo con repetir Primera de Juan capítulo 5 versículo 20 el Hijo de Dios ha venido dice Juan y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero y estamos en el verdadero en su Hijo Jesucristo y Juan añade este Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna Cristo es como dice el credo apostólico Dios de Dios luz de luz Dios verdadero de Dios verdadero pero la Biblia no solamente nos revela que Cristo es Dios también nos revela que Cristo se hizo carne y en el versículo 14 nos dice el apóstol Juan ese que era el verbo que habitaba en la eternidad en una íntima comunión con Dios y que era Dios fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria gloria como del unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad Cristo no comenzó a existir cuando nació de María por eso hermanos rechazamos abiertamente la frase María madre de Dios no María es madre de Jesucristo pero es imposible que sea madre de Dios Cristo no comenzó a nacer en el momento que nació de la Virgen María por eso constantemente Cristo dice yo vine del cielo cuando yo nací yo no vine de ningún lado yo nací comencé a existir en este momento y antes de mi nacimiento yo no existía yo no vine de ninguna parte ni siquiera puedo decir que vine de la nada porque yo no vine yo nací pero dice Cristo yo vine del cielo el Padre me envió él está hablando de la existencia que él tenía antes de nacer en el vientre de la Virgen él era la segunda persona de la Trinidad que en el vientre de la Virgen María se unió a una naturaleza humana igual en todo a la nuestra pero sin pecado oigan bien hermanos Cristo la segunda persona de la Trinidad Dios eterno inmutable infinito santo justo todopoderoso omnisciente omnipotente ese Dios se metió en el vientre de María y el Espíritu Santo le creó una naturaleza humana igual que la tuya igual que la mía excepto que sin pecado de modo que en esa personita que se gestó en el vientre de María había uno que era perfectamente Dios y perfectamente hombre al mismo tiempo en el Antiguo Testamento se profetizaba que el Mesías sería un ser humano un ser humano con una naturaleza humana igual que la tuya igual que la mía en Génesis capítulo 3 versículo 15 se le promete a Eva de tu simiente saldrá uno que le aplastará la cabeza a la serpiente de la simiente de la mujer iba a ser un ser humano en Génesis capítulo 12 versículo 1 al 3 se le promete lo mismo a Abraham de tu simiente saldrá uno en el cual serán benditas todas las familias de la tierra en Isaías capítulo 7 versículo 14 nos dice el profeta porque un niño nos es nacido hijo nos es dado y la palabra de Dios es tan fantástica que cada palabra está allí porque debe estar allí dice niño nos es nacido ¿por qué? porque Cristo como hombre nació pero como hijo Él no nació Él fue dado ¿por qué Él fue dado? ¿por qué Él ya existía como Hijo? ¿por qué Él es el eterno Hijo de Dios? Él como niño comenzó a ser en el vientre de María pero no como hijo como Hijo Él fue dado en el Nuevo Testamento a nuestro Señor Jesucristo se le llama hombre porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres ¿quién? Jesucristo hombre hermanos ¿cuál es el título favorito de nuestro Señor Jesucristo? Hijo del hombre leanse los evangelios y cuenten las veces que Cristo usó la frase Hijo de Dios y se van a sorprender porque Él solamente usó esa frase como dos veces en toda su vida sin embargo cada vez que se refería a sí mismo decía yo soy el Hijo del hombre el Hijo del hombre estuvo sujeto a las limitaciones propias de cualquier ser humano nuestro Señor Jesucristo el pan de vida tuvo hambre dice en Mateo capítulo 4 versículo 2 que cuando se pasó 30, 40 días en el desierto ayunando tuvo hambre nuestro Señor Jesucristo tuvo sed en Juan capítulo 19 versículo 28 se nos dice que en la cruz del Calvario Cristo gritó tengo sed en Juan capítulo 4 versículo 6 se nos dice que el Señor tuvo que sentarse a la vera de un pozo porque estaba cansado del camino nuestro Señor Jesucristo también padeció de sueños tremendos algunos de nosotros nos preguntamos pero Él habrá tenido la misma lucha que tenemos nosotros cada día para levantarnos a orar si hermanos la misma lucha la misma lucha a Él el sueño también lo vencía dice en Mateo capítulo 8 que en una ocasión el Señor Jesucristo iba en una barca y era tanto el sueño que tenía que hay que ver la incomodidad que debían haber en esas barcas y el Señor estaba durmiendo con la cabeza en el cabezal que era de madera y dice que vino una tormenta y la barca estaba a punto de hundirse y ni la tormenta lo despertó Él estaba verdaderamente cansado soñando en el quinto sueño el Señor Jesucristo también padeció tristeza nos dice la Biblia que en el huerto de Getsemaní dice mi alma está muy triste hasta la muerte igual que tu tristeza igual que la mía en Juan capítulo 11 versículo 35 vemos a Cristo parado ante la tumba de Lázaro y aún sabiendo que Él lo iba a resucitar sus entrañas se conmovieron y Cristo comenzó a llorar era un ser humano igual que tú igual que yo tan igual que tú y que yo que padeció la muerte en la cruz del Calvario siendo Él el autor de la vida estuvo sujeto a las leyes ordinarias del desarrollo humano nos dice Lucas capítulo 2 52 y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres fíjense bien hermanos Él crecía en sabiduría es decir intelectualmente en estatura es decir físicamente en gracia para con Dios es decir espiritualmente y en gracia para con los hombres es decir socialmente Él estuvo sujeto a las leyes del desarrollo humano igual que tú igual que yo de modo hermanos que nuestro Señor Jesucristo es 100% Dios y 100% hombre todos los atributos que hacen que Dios sea Dios Él los poseía pero al mismo tiempo tenía todos los atributos que hacen al hombre ser hombre de modo que era omnipresente y no podía estar en todo lugar al mismo tiempo de modo que era omnisciente pero no lo sabía todo de modo que era eterno pero también temporal Él tenía todos los atributos que hacen a Dios ser Dios y al mismo tiempo tenía todos los atributos que hacen a un hombre ser hombre de tal manera que dijo en una ocasión el día y la hora de mi venida ni yo la sé como hombre que cosa más extraña eso es lo que la teología conoce como la unión hipostática es decir dos naturalezas completamente antagónicas entre sí subsistiendo en la misma persona la persona del Hijo de Dios encarnado por eso les decía anteriormente que los autores bíblicos tienen una capacidad dada por el Espíritu Santo de decir en una forma llana y simple cosas que sobrepasan infinitamente el razonamiento humano en Juan 1.1 se nos dice el verbo es eterno en Juan 1.14 se nos dice pero Él vino a vivir en el tiempo en Juan 1.1 se nos dice estaba en comunión con Dios en Juan 1.14 se nos dice y habitó entre nosotros comunión con Dios comunión con los seres humanos en Juan 1.1 se nos dice Él era Dios en Juan 1.14 se nos dice y vimos su gloria vimos su gloria ¿saben por qué? porque a pesar de que Cristo vino con su humanidad velando su Deidad como quiera los destellos de su gloria salían de vez en cuando y ahí tenemos al Señor Jesucristo siendo hombre pero que nunca ni por un momento ni siquiera en la cruz dejó de ser Dios así lo vemos muchas veces en el Evangelio sabiendo ya de antemano lo que los fariseos estaban pensando ¿por qué caviláis en vuestros corazones? yo me imagino que espanto cuando el apóstol Pedro en una ocasión estaba en la barca con Cristo en Lucas capítulo 5 el Señor le dice a los pescadores que estaban ahí vamos a mar afuera vamos a pescar y Pedro pensando por dentro ¿qué problema con este hombre? yo soy pescador profesional y le acabo de decir que pasamos la noche entera pescando y que no sacamos ni un gupi y ahora quiere que vayamos a mar afuera a pescar y Cristo le dice dale para atrás se van afuera dice Pedro tira la red a tu derecha Pedro tira la red y dice la Biblia que no podía sacarla de la cantidad de peces que tenía y Pedro imbuido con sus peces no se da cuenta del milagro tan grande que acababa de ocurrir y llama a otros para que lo ayuden a venir a sacar los peces pero cuando de repente Pedro entiende lo que ha pasado se postra delante de Cristo y le dice apártate de mi señor yo soy un hombre pecador ¿qué fue lo que llevó a Pedro a reaccionar de esa manera? que me imagino que él habrá pensado si este hombre puede mirar en el mar profundo que no se ve nada allá abajo y él puede ver los peces que están allá abajo con su mirada escrutinadora tiene que haber visto ya la pobredumbre de mi alma y dice apártate de mi señor yo soy un hombre pecador dice Juan él era Dios en carne pero vimos su gloria porque los destellos de su deidad salían en cualquier momento era hombre pero omnisciente era hombre pero tenía todo poder ahí lo vemos en la barca diciéndole a la naturaleza cállate y enmudece y en medio de una tormenta el mar se pone como un plato y las nubes despejan el cielo para ver las estrellas otra vez y dicen los apóstoles y que hombre es este que hasta el mar y el viento le obedecen era el todopoderoso hijo de Dios estaba allí en carne su deidad sumergida en su humanidad pero sin embargo Cristo era omnipresente el señor Jesús como hombre le dice a sus discípulos donde quiera que estén dos o tres congregados en mi nombre allí estoy yo en medio de ellos estaba en un lugar específico físicamente hablando pero era omnipresente y le promete a los discípulos en Mateo 28 20 yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo era omnipresente nosotros vimos su gloria hermanos esto es a grosso modo en palabras de razonamiento humano como mi pobre mortalidad me permite explicar el significado teológico de la encarnación pero vamos a introducir ahora el significado práctico de la encarnación vamos a introducirlo solamente hermanos yo admito que al estudiar esta doctrina de la encarnación debemos quitarnos el calzado de los pies porque estamos pisando tierra santa admito que nuestras mentes humanas no pueden alcanzar la altura de semejante enseñanza admito incluso que no todos pueden llegar al mismo nivel de comprensión de esta verdad yo admito todo eso pero lo que de ninguna manera podemos admitir es que la enseñanza de estas verdades teológicas no posean repercusiones prácticas para la vida de piedad y santidad de cada uno de los hijos de Dios que han venido a ser partícipes de la bendición de que Cristo se haya hecho hombre la encarnación de nuestro Señor Jesucristo es el centro de nuestra redención como decíamos la semana pasada si Dios no se hubiera hecho carne no pudiéramos ser salvos pero hermanos no podemos detenernos allí no podemos ver la encarnación del Hijo de Dios como la médula o como el centro de nuestra redención tenemos que ir más lejos es a través del Hijo de Dios encarnado que ahora poseemos un conocimiento más amplio de quien es Dios mismo a Dios nadie le vio jamás pero el unigénito Hijo que está en el seno del Padre Él le ha dado a conocer y el texto griego dice literalmente Él le ha hecho la exégesis en Juan capítulo 14 cuando Felipe le dice está bien Señor solamente muéstranos al Padre y basta que les dice Cristo tanto tiempo estoy con vosotros Felipe y no me habéis conocido es que no llegan a entender que el que me ha visto a mí ha visto al Padre es nuestro Señor Jesucristo encarnado que nos revela a Dios mismo hermanos es a través del entendimiento de esta doctrina que se acrecienta la gratitud de un creyente a través del entendimiento de esta doctrina cuando el cojo fue sanado en el templo por Pedro y por Juan la escritura nos cuenta que saltando saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo andando saltando y alabando a Dios este hombre no tenía ya forma de como él iba a expresar su gratitud solo porque Pedro y Juan lo sanaron de su enfermedad temporal cuanto más no salta el corazón de un creyente cuando entiende que lo salvaron de una enfermedad eterna hermanos es el entendimiento de esta doctrina que excita el alma de los santos para servir a Dios nos cuenta la escritura que cuando Pablo fue derribado al piso no de un caballo sino sencillamente al piso por la gloria de Dios de Cristo camino a Damasco que fue lo primero que Pablo preguntó cuando Pablo entendió que ese a quien él estaba persiguiendo era el eterno hijo de Dios y que Jesús de Nazaret el que murió en una cruz era el mismo Jehová del antiguo testamento que fue lo primero que Pablo le preguntó a Cristo Señor que tú quieres que yo haga es el entendimiento de esta doctrina como ninguna otra que excita el alma de los santos para servirle al Señor como lo expresa hermosamente el himno 44 si todo yo lo di por ti que diste tú por mi mi trono de esplendor dejé para venir a salvarte a ti y que dejas tú por mi sufrí la cruenta cruz dice el himno que sufres tú por mi no hermanos no no podemos admitir de ninguna manera como decíamos en la introducción que estas verdades sean poco prácticas admitimos que son difíciles pero no podemos admitir que sean poco prácticas el alma de un creyente es impactada y movida a la piedad en la misma medida en que esa alma entiende la doctrina de que Dios fue manifestado en carne allí está Cristo frente a nosotros en la escritura el Dios que hizo el universo con su poder lo vemos allí en el vientre de una mujer alimentándose a través de su cordón umbilical al Dios todopoderoso creador de los cielos y de la tierra allí seguimos leyendo en el evangelio y lo hemos nacido en un establo que aunque nos lo pintan muy precioso en el día de la navidad era un pesebre con vacas y bueyes que hacían sus necesidades allí en la misma paja donde nació el salvador ese es un establo maloliente o como dice una cantata un establo que estaba inclusive sin pintar el rey de reyes señor de señores el creador del universo allí lo vemos rodeado de vacas y bueyes en un establo sucio y seguimos leyendo y vemos al hijo de Dios creciendo en sujeción a sus padres y allí lo vemos aprendiendo el oficio de carpintería juntamente con su padre adoptivo encaminándose cada sábado a las sinagogas a escuchar un estudio de la palabra que el mismo había producido y de la cual el era el tema central yo me imagino a Cristo entre en la sinagoga oyendo a estos pobres mortales estudiando la palabra de Dios en el antiguo testamento cometiendo muchísimos errores y era ahí sentado pacientemente durante 30 años sábado tras sábado en la sinagoga y allí está el hijo de Dios sin replicar esperando el momento preciso en que el padre le dijera comienza tu ministerio allí estaba el hijo de Dios adorando a Dios en compañía con sus débiles hermanos el hijo de Dios seguimos más adelante y vemos al Dios encarnado dirigiéndose a las aguas del Jodán para bautizarse como tú y como yo recibiendo mansamente el bautismo como uno de nosotros luego encaminado al desierto para enfrentar a Satanás y luego viviendo una vida santa piadosa que fue al mismo tiempo aborrecida y rechazada por los líderes religiosos de su pueblo y si seguimos leyendo finalmente lo veremos clavado en la cruz muriendo como un criminal el que era un rey sin hacer gala de su poder a pesar de que toda la omnipotencia divina residía en su cuerpo de carne Cristo Jesús muriendo en la cruz del Calvario por nosotros hermanos que son poco prácticas esas doctrinas la semana próxima nosotros entraremos a estudiar como nosotros podemos imitar la encarnación eso es lo que nos dice el apóstol Pablo en Filipense haya puesto en vosotros el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús pero mientras llegamos a ese momento nosotros debemos cuestionarnos el nivel de comprensión que nosotros tenemos de estas cosas porque es el comprender estas verdades que va a excitar nuestra vida de piedad dice el apóstol Pablo el amor de Cristo nos constriñe segundo a los corintios 5.14 nos hace presión y dice Pablo entendiendo esto fíjense bien entendiendo esto o habiendo comprendido esta verdad que si uno murió por todos luego todos murieron es decir que no siempre el amor de Cristo presiona a los cristianos solamente esa presión es sentida cuando el cristiano entiende dice Pablo el amor de Cristo me presiona pero solo cuando yo entiendo que el murió por mi y que yo morí juntamente con el primero viene el entendimiento de la doctrina luego viene la piedad con los 6 capítulo 1 versículo 9 el apóstol Pablo dice por eso siempre oro por vosotros para que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en sabiduría y conocimiento intelectual para que para que andéis como es digno del Señor agradándole en todo llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios primero viene conocer luego viene andar una vida agradable a Dios segunda tesalónica capítulo 2 segunda tesalónica capítulo 2 versículo 13 al 15 primera segunda tesalónica capítulo 2 versículo 13 al 15 pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros hermanos hermanos amados por el Señor de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo y que significa y que significa alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo ahora ahora como vamos a lograr eso sigan leyendo así que hermanos estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido porque es la única manera en que vais a poder alcanzar esa meta gloriosa de ser iguales al carácter de nuestro Señor Jesucristo retened la doctrina que vosotros habéis aprendido esto no es poco práctico y sólo para citar un texto más pero que no puedo dejar de citar Filipenses capítulo 1 Filipenses capítulo 1 versículo 27 dice Pablo sólo les deseo una cosa que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo pero hermanos como yo puedo comportarme como es digno del evangelio de Cristo si yo no entiendo lo que es el evangelio y saben lo que hizo Pablo ahora que en el capítulo 2 versículo 1 al 11 le dice lo que implicó en la persona de Cristo ese evangelio el Señor se hizo hombre y en el versículo 12 nos dice por tanto fíjense bien hermanos quiero que os comportéis como es digno del evangelio vean el ejemplo de Cristo por tanto amados míos como siempre habéis obedecido no como en mi presencia solamente sino mucho más ahora en mi ausencia ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor que es ocuparse en la salvación no por vuestra salvación porque de eso se ocupa Dios sino en vuestra salvación de llegar a ser como Cristo en el ejemplo que Él nos dio en su encarnación que veremos el domingo próximo imitando su encarnación pero dice ocupados en vuestra salvación porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad en otras palabras Pablo dice comportarse como es digno del evangelio es ser como Cristo y para poder lograr ser como Cristo ustedes tienen que ocuparse en vuestra salvación trabajar en eso y cuál es la motivación que los va a llevar a trabajar en eso primero el ejemplo de Cristo segundo el entender que es Dios que produce el querer como el hacer por su buena voluntad que toda cosa buena que a ustedes le entra por dentro es Dios que le está produciendo cada vez que tú quieres vivir en santidad eso es Dios que lo está produciendo cada vez que quieres orar eso es Dios que lo está produciendo cada vez que quieres preocuparte por la vida espiritual de un hermano eso es Dios que lo está produciendo toda cosa buena que hay en nosotros la produce Dios y si es Dios que le está produciendo vamos a hacerle caso a lo que está diciendo Pablo ocúpense en ello con temor y temblor pero noten hermanos primero debemos comprender para luego andar como es digno del Señor y ahora yo quiero hacerte algunas preguntas hermano que tanto tú comprendes las doctrinas de la gracia que tanto tú entiendes que tú eras un miserable perverso y destituido y destituido de la gloria de Dios pecador que ibas camino a un infierno y a una condenación y a una condenación eterna que era lo único que merecían tus pecados que tanto tú entiendes eso tú quieres que te dé una forma de tu saber que tanto tú entiendes eso hermano en qué nivel está tu contentamiento porque un hermano porque un hermano que entiende que lo único que merecía era el infierno es una persona que no importa lo que venga él siempre va a estar contento porque él entiende que no merecía nada más que una condenación eterna junto con el diablo sus ángeles oyendo los gritos horribles de los condenados más de ahí no merecía nada ahora cuando un cristiano no entiende muy bien la gracia de Dios y cree que es merecedor de algo entonces ahí viene inmediatamente la raíz del descontento y entonces comienza lo que Wayne Mack le llama el síndrome de ¿por qué a mí? ¿y por qué a mí? ¿cómo que por qué a ti? ¿qué tanto hermano tú estás entendiendo la doctrina de la gracia de Dios? ¿o es que todavía en el fondo de tu corazón piensas que tú eres una gran pieza? ¡óyeme qué trofeo se llevó Dios! hermano es que en el fondo de tu corazón todavía no entiendes que no fue que Dios en la eternidad dijo yo sé que fulano va a creer yo sé que él va a ser un individuo sensible hermano tú no entiendes que todo lo que tiene que ver con la salvación de tu alma fue planeada llevada a cabo y aplicada única y exclusivamente por el bondadoso y soberano Dios ¿qué tanto tú entiendes las doctrinas de la gracia? ¿qué tanto estás profundizando en estas cosas? estas son cosas prácticas hermano ¿qué tanto tú meditas en todo lo que costó para nuestro Señor Jesucristo venir a salvarnos y hacerse hombre? ¿qué tanto te impacta eso a tu vida? ¿quiere que te dé otra forma de tu entender qué tanto te impacta? eso es muy fácil ¿qué tan impaciente tú eres? ¿qué tan intolerante eres con los errores de los demás? ¿qué tan orgulloso eres? ¿qué tan difícil te es humillarte? ¿qué tan difícil te es amar al hermano y pedir perdón porque Cristo que era Dios Dios de Dios Rey de Reyes Él no tuvo ningún problema en dejar de aferrarse a su Deidad y venir a ser un hombre igual que tú igual que yo ser ignorado rechazado escupido abofeteado crucificado y todavía allí decía Padre perdónanos porque no saben lo que haces si para ti es difícil humillarte si para ti es difícil pedir perdón lo que estás diciendo es que yo soy más digno que Cristo hermanos el orgullo la falta de amor o la falta de perdón en un ser humano eso no es cuestión de temperamento eso es producto de la ignorancia ese pobre miserable no entiende ese pobre miserable no entiende quien es Dios no entiende quien es Él no entiende su bajeza su insignificancia su pequeñez hermano déjame hacer otra pregunta que tanto te afanas por conocer al Señor y sobre todo que tanto te afanas en imitarlo que tanto porque como decíamos el domingo pasado allí está el centro de la piedad Cristo es Cristo es el misterio de la piedad que tanto aprovechamos el día del Señor para acrecentar nuestros entendimientos de todas estas cosas ¿saben para qué nos fue dado el día del Señor? para venir a la iglesia y escuchar la palabra y entender más el misterio de la piedad para quedarnos en nuestras casas por las tardes orando estudiando la escritura para entender cada vez más el misterio de la piedad y volver en la noche a la iglesia para oír otra predicación y entender más el misterio de la piedad y después retirarnos a la casa preguntarnos ¿cómo yo puedo aplicar todo lo que he oído en el día de hoy? hace un momento cuando empezamos el culto cantábamos cara a cara espero verle como dice el himno ver el rostro de quien quiso nuestras almas redimir hermano déjame hacerte una pregunta cuando estábamos cantando eso hace apenas una hora tú estabas pensando en cada una de las palabras que dice ese himno o estabas cantando mecánicamente diciendo cara a cara espero verle más allá en plena luz cara a cara en plena gloria he de ver a mi Jesús o tú estabas cantando eso con tal entendimiento que permitiste que el Espíritu Santo pueda aplicar la verdad de ese himno a tu corazón porque saben una cosa hermanos la adoración es un medio de la gracia de Dios cuando tú cantas vivo por Cristo confiando en su amor oh Salvador bendito me entrego todo a ti es para estar pensando hay una serie de cosas en mi vida que yo no le he entregado todavía al Señor o hermano estabas cantando la alabanza al Señor en una forma mecánica sin pensar en lo que la letra de ese himno decía eso es un medio de la gracia de Dios es algo que el Espíritu Santo puede usar para impactar tu conciencia pero solo cuando vienes con el corazón abierto y preparado para ser verdaderamente ministrado en la iglesia del Señor en el día del Señor hermanos vamos a meditar en estas cosas y vamos a venir la semana próxima con el corazón abierto de par en par para ver como nosotros podemos imitar a Cristo en su encarnación vamos a orar soberano Rey soberano Señor Dios Todopoderoso te damos las gracias oh Padre porque aunque no podemos entender a plenitud lo que significa que nuestro Señor Jesucristo se haya hecho carne que la segunda persona de la Trinidad haya tomado para sí una naturaleza humana semejante en todo a la nuestra pero sin pecado tú permites por lo menos que podamos asomar un poco las narices tú permites por lo menos oh Señor que podamos abrir una pequeña brecha del misterio y echar una ojeada para ver un poco de esa luz oh Dios pero cuánto impacta nuestras almas ese pequeño rayo de luz en nuestras conciencias solo queremos suplicarte Padre Padre que abra los ojos de nuestro entendimiento y nos des espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él para que sepamos todo lo que estuvo involucrado en la obra de redención oh Señor sabemos que no basta tener una doctrina correcta te damos las gracias Padre porque durante años has estado moviendo esta iglesia a exponer creer proclamar y predicar las doctrinas de la gracia de Dios oh Señor pero ahora te suplicamos que tu mismo espíritu que nos reveló esas cosas nos mueva cada vez más a vivir vidas consistentes con esas doctrinas que creemos bendícenos ahora Padre y llévanos a nuestros hogares en paz llévanos pensando estas cosas pero sobre todo llévanos bendiciendo al Hijo tuyo al Cordero que fue inmolado que es digno de recibir la gloria la honra y el honor gloria a ti oh Señor en el nombre de Jesús Amén Amén